Cuba Información Bueno, el pasado 20 de julio, como todos sabemos, se ha reabierto la embajada de Cuba en Washington. Bueno, después de 54 años sin tener embajada allí, es un hecho histórico que tiene un poco conmocionado todavía y emocionado a todos los cubanos, a todas las personas que sentimos por Cuba. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre esto. Bueno, pues han tenido que pasar exactamente 54 años, 6 meses y 17 días desde aquel 3 de enero de 1961, cuando el presidente Eisenhower de Estados Unidos decide romper relaciones diplomáticas con Cuba. Se cierran, por tanto, las embajadas o la embajada de Cuba en Estados Unidos y en todo este tiempo no ha habido una normalización de relaciones. Todavía no existe una normalización de relaciones, pero, digamos, se ha iniciado un camino hacia esa normalización. Y, como hemos explicado en otros programas, se han invertido los términos en el sentido de que hace unos años, en la administración de Carter, hubo un cierto acercamiento diplomático a Cuba y se esperaba que se abrieran las embajadas al final de un largo proceso de diálogo y de acuerdos. Aquí parece ser que el gobierno de Estados Unidos ha preferido hacerlo al revés. Es decir, se han abierto embajadas prácticamente al comienzo de ese proceso de diálogo. Un proceso de diálogo, como ha explicado muy bien el propio ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en este acto tan emotivo del día 20 de julio, pues hay una serie de obstáculos importantes y hay una agenda de Cuba que presenta a Estados Unidos. Fin del bloqueo, devolución de Guantánamo, fin de esa guerra psicológica y financiamiento de la disidencia interna y también una agenda de compensaciones económicas por tantísimo daño al pueblo cubano por parte del bloqueo. Bueno, recordar esas imágenes de más de 500 invitados en esa ceremonia tan emotiva en esa embajada cubana en Washington, con personas invitadas de la sociedad norteamericana como el actor Danny Glover, ese gran amigo de Cuba, el cantante trovador Silvio Rodríguez y, bueno, figuras de la intelectualidad cubana, 500 invitados y, bueno, el recuerdo, las palabras del representante de Cuba, del ministro de Relaciones Exteriores recordando la importancia de la dirigencia histórica, del propio Fidel, el papel de Fidel al que le agradecía realmente todo lo que ha hecho en estos años y recordarle fundamentalmente en 54 años después de aquella ruptura de relaciones. Y decir que el próximo hito histórico va a ser el día 14 de agosto cuando se supone que Estados Unidos va a hacer lo mismo, pero en La Habana es decir, va a reconvertir o a convertir la sección de interés de Estados Unidos en la embajada de Cuba. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Sí, voy a retomar también ese aspecto emotivo del canciller cubano, Bruno Rodríguez cuando hizo un discurso diplomático, pero también abordó casi todos los aspectos reconociendo el papel de cada parte, todos los países latinoamericanos, los demás países del mundo. Por eso también quiero recordar también que me ha gustado mucho que, por ejemplo, Ricardo Alarcón esté dentro de ese grupo porque Ricardo venía luchando para, como se llama, es uno de los pioneros en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y me ha llamado la atención hace poco, salió en las redes sociales cuando decían que porque Ricardo ya no era el presidente del parlamento cubano y entonces salían chistes donde decían que Ricardo había cogido una patera para ir hacia los Estados Unidos. y entonces ahora con su introducción dentro de ese grupo para ir a la apertura de la embajada me ha emocionado mucho. Y entonces no solo él, otra personalidad que están ahí para representar el pueblo y reconocer todo lo que el pueblo cubano también ha aguantado durante todo ese tiempo de bloqueo. Porque hablar de relaciones diplomáticas es un aspecto muy importante entre países. y incluso si estamos diciendo, por eso hablamos de normalización, todavía no están normalizadas las relaciones porque a nivel de los países, a pesar de que son autoridades, embajadores que representan cada país, ahora estamos hablando de unas relaciones a nivel de encargado de negocio. hasta que lleguen a representar formalmente embajadores, también es otro nivel de relación. Y entonces ojalá la cosa a partir de aquí empiece a normalizarse. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Estamos hablando y analizando lo que ha sucedido este 20 de julio, una fecha histórica que estará ya en los anales de la historiografía de ambos pueblos, de ambos países, Cuba y Estados Unidos. Tú hablabas de las que ahora, de momento, están los antiguos jefes de las sesiones de intereses respectivas, tanto de Cuba en Washington como de los Estados Unidos en La Habana, ahora están como encargados de negocio, hasta que se designen nuevos embajadores, que son los que van a pilotear. Este nuevo proceso largo, difícil, complejísimo, donde se pretende lograr la normalización de las naciones entre ambos países. Dwight Eisenhower, general de cuatro estrellas de los Estados Unidos republicanos, fue el que dio la orden el 3 de enero de 1961 de romper las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Inmediatamente, todo ese aparato exagerado de funcionarios, espías, que era la embajada de los Estados Unidos en La Habana, pues fue cerrado. Y fue, igualmente, la embajada de Cuba en Washington. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque los Estados Unidos ya tenían implementado una vez, viendo que el triunfo revolucionario, las fuerzas revolucionarias del ejército rebelde, encabezada por el líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, iban a ganar. Trataron de hacer con su, el Batista, que era su peón, su asalariado, pues de dar un golpe de Estado para, de alguna manera, impedir ese inminente triunfo. Ya tenían, esa administración republicana ya tenía planes, planes contra Cuba, planes agresivos contra Cuba. El bloqueo oficialmente se instauró en 1962, pero ya, de hecho, ya desde los primeros meses del año 1959, ya empieza esa política hacia Cuba, aparte de las agresiones. Ahí es donde viene este, ya en documento desclasificado, lo que habla de la esencia del bloqueo. Causar hambre, desesperación, que caigan los salarios reales para producir el levantamiento del pueblo contra el gobierno. Aún reconociendo que Fidel y el ejército rebelde tenía amplio apoyo popular. O sea, reconociendo que tenía amplio apoyo popular, y ese apoyo popular se traducía en la participación en la construcción de una sociedad nueva. Estados Unidos implementó todo, absolutamente, contra Cuba se ha implementado todo. Invasión mercenaria, guerra biológica, guerra bacteriológica, suministro de armas y creación de bandas terroristas, bandas criminales que estuvieron extendidas por toda Cuba, particularmente en la región central, en las montañas del Escambray. En fin, un bloqueo que se mantiene en pie, un bloqueo económico, financiero y comercial que se mantiene en pie, agresiones de la base naval de Guantánamo, asesinatos, terrorismo de Estado, 3.478 muertos, 2.099 incapacitados por acciones terroristas directas de los Estados Unidos, la CIA implementando más de 600 planes para asesinar al líder histórico de la revolución cubana. O sea, esa es la política de Estados Unidos contra Cuba durante estos 55 años. Y no es cuestión de... eso es historia, historia viva. Por tanto, Estados Unidos ahora se encuentra en un escenario muy diferente. Estados Unidos, y eso lo dijo incluso un alto funcionario de la administración Kennedy, que por cierto heredó los planes de Eisenhower, por eso de ahí vino la invasión a Playa Girón, la fracasada invasión de Playa Girón. Pero bueno, ¿qué dijo un alto funcionario? No recuerdo el nombre. Que el embajador, el embajador de los Estados Unidos de La Habana tenía más autoridad y más fuerza que el mismo presidente. O sea, esa era la situación. Y entonces, bueno, Estados Unidos ahora se encuentra con otro escenario en el cual necesita tener este acercamiento a Cuba porque se ha quedado aislado en lo que ellos consideran su... y tradicionalmente su traspatio, que es América Latina y el Caribe. Bueno, yo quería decir rapidito tres cositas. Primero, el símbolo, la simbología de que la bandera cubana que fue arriada en 1961 regresó a Washington ahora. Por el estado de conservación de la bandera no se pudo izar, pero bueno, va a estar ahí presidiendo una de las salas de la embajada cubana, que esto es un símbolo muy hermoso, o sea, de que la bandera que fue conservada celosamente por manos cubanas y que estuvo durante los últimos tiempos ahí en el Museo de las Tunas, pues regresara a Washington, donde estuvo. Eso por una parte. Lo otro, pues la emoción de sentir en las palabras del canciller cubano, pues la presencia de José Martí. La presencia de José Martí con su luz, con su saber, con su sabiduría, que siempre en vida fue capaz de poner a los Estados Unidos en su lugar, que fue capaz de decir al pueblo cubano en qué terreno nos estábamos moviendo y bueno, pues desde luego no tenemos un arma mejor que la palabra y la sabiduría de José Martí para enfrentar este momento y los retos que vienen por delante. Ver cómo en estos tiempos en el que, por ejemplo, la señora Merkel en la Unión Europea se sienta con Alexis Chipras a discutir sobre el tema griego en esta situación, prácticamente de desventaja, casi como el colonizador contra el colonizado, bueno, pues ver con la dignidad con la que el pueblo cubano es capaz de ponerse delante de los Estados Unidos y hablar de tú a tú con toda su dignidad representada, siendo capaz de exigirle el fin del bloqueo, siendo capaz de exigirle la devolución de la base naval de Guantánamo, siendo capaz de exigirle compensaciones económicas por todos los daños que ha sufrido el pueblo cubano y siendo capaz de decirle, bueno, están siendo hipócritas y ambiguos, dándole 30 millones a la disidencia cubana, que al final lo que está intentando es desestabilizar la revolución. Entonces, bueno, pues desde luego esto es algo que resaltar.